Nosotros entendemos, por ejemplo, que esa ponencia que ha tenido lugar no se tenía que haber celebrado porque las ponencias para lo que sirven es para pulir las normas, para poner encima de la mesa apreciaciones, pero es que estamos hablando de una ley que vacía de contenido la Constitución. Y como digo, este informe es absolutamente demoledor y atendiendo a la prudencia que debe reinar en la actividad legislativa en una Cámara que por desgracia viene estando gobernada por la arbitrariedad y la inseguridad jurídica más absoluta, en base a esa prudencia a la que nosotros alegamos solicitamos la paralización de la ley de amnistía por chocar frontalmente con la Constitución y porque además no atiende a ningún interés por parte del Partido Socialista ni a ninguna convicción más allá de su necesidad de sobrevivir cada semana, como estamos viendo, haciendo rehenes a todos los españoles cada siete días de las imposiciones que traigan los grupos separatistas de turno. Estamos ante el gobierno más débil de la historia que no solamente está teniendo ya problemas con sus socios sino que además está teniendo ya grandes dificultades dentro del propio gobierno, como estamos viendo con Podemos, Sumar, etc.